Sí. Bueno, antes que nada quería agradecer al presidente y a Rayabagri por esta colaboración. Sin su ayuda y sin su entusiasmo no hubiéramos podido tener esta mesa. Para nosotros es un placer estar aquí esta tarde. Así que muchísimas gracias. Me acompañan dos importantes ponentes que yo les voy a presentar brevemente. Tengo el placer de presentarles a Emilio González Zerrín. Él trabaja en la Universidad de Sevilla y era muy importante que hubiera gente de la Universidad de Sevilla hablando de Nebrija. A Emilio se le puede definir de muchas formas, porque es ensayista, es escritor, es profesor de pensamiento islámico, pero sobre todo es un polimata. Emilio hace de todo y lo hace bien. Él nos va a hablar, el título de su ponencia es «En los márgenes de la historia y la lengua, el vocabulario de Pedro de Alcalá». Así que Emilio, cuando quieras, lo que sí te voy a pedir es que nos ciñamos que tenemos una hora, hora y media. Sí, aproximadamente. Sí. 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 Luis, sí. Luis, sí. Ensai. administración cerca de los datos Mereza y los campos. Evita castor Y aquí estamos con el Sadiqi Germinal. Nosotros estamos en el mundo en el Jamea de Shvilia. Y ahora vamos a terminar con la lengua de la hispanía. Y me gustaría agradecerles y agradecerles. Quería decir simplemente que mi presencia aquí, mi relación con el Cervantes, mi relación con mi buen amigo Germinal Gil, es de hace muchos años. Y yo me he enriquecido mucho más que lo que él ha podido enriquecerse, porque Germinal es un todoterreno en la gestión y en la cooperación en todos los puestos que él ha podido desempeñar. Y para mí ha sido un honor personal haber sido testigo de una carrera de obstáculos, de placidez, siempre con una sonrisa en la boca. Por lo tanto, le doy la enhorabuena al Instituto Cervantes y a Túnez por tener aquí a semejante autoridad. Bien, la lengua española comparte con la árabe un salto similar desde los registros populares hasta la codificación de una lengua de civilización. Cuanto pudo producirse en el Bagdad de los años 800 en torno a la célebre Baito el-Hikma, se produjo igualmente en la corte de Alfonso X el-Sabio, cuando el castellano ensanchó sus costuras hasta convertirse en el español. Posteriormente, Helio Antonio de Nebrija configuró la primera gramática de una lengua europea al estilo de cuanto Sibahuayhi había hecho con el árabe siglos atrás. En el proceso de maduración de la lengua española, jugó un papel trascendental la asimilación de cultismos árabes, cuya marginalidad posterior salta a la luz al comparar el castellano de Nebrija con el de un continuador arabista, Pedro de Alcalá. En el año 1878, con motivo de sus oposiciones a cátedra de la entonces llamada Universidad Central, hoy Complutense, Menéndez y Pelayo presentó un programa para la enseñanza de la literatura española. Este autor no pasa por ser un dechado de liberalismo en la concepción de la cultura, sino, muy al contrario, un peso pesado del conservadurismo. Pues bien, ese conservadurismo le había llevado previamente a editar romances sefardíes o preparar su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua con una loa sin parangón del pensamiento del andalusí Ibn Tufayl, cuyo carácter de adelantado en la cultura europea destaca el santanderino en sus obras, en línea con cuanto Ortega y Gasset harían medio siglo después, si bien con más parquedad con respecto al tunecino de ascendencia andalusí Ibn Haldun. En su obra, Menéndez y Pelayo critica una tenue despatrimonialización. Algo que le lleva a afirmar cosas como la siguiente. Achaque fue de la erudición de otros tiempos, poner por las nubes el influjo de árabes y judíos en la cultura de Europa. Y hoy quizá hayamos venido a caer por reacción en el extremo contrario. Es decir, a finales del siglo XIX percibe este intelectual que estábamos reaccionando negativamente en el asunto de la valoración de lo andalusí, de lo árabe, frente a una época anterior en que Europa tasaba la aportación de lo andalusí entre sus fuentes culturales. Menéndez y Pelayo arroja perlas como las siguientes. No queráis llamar lengua española a la castellana. Tan lengua española es la castellana como la catalana o la portuguesa. Así como abre un camino que no acaba de recorrer por completo, y cito, literatura española sería la escrita por españoles y por tales hay que tener a todos los habitantes de la península ibérica. Más adelante, por fin, afirma en ese citado proyecto de cátedra que por tales habitantes de la península ibérica se refiere a los de hoy y a cuantos nos precedieron a lo largo de nuestra historia. Y se pregunta, ¿no sería acéfala nuestra historia si en ella faltase la literatura hispanorromana ya gentil, ya cristiana? Y yo añado, en esa misma línea de estudiar la historia de los territorios y no de los mitos identitarios. ¿No es acéfala la historia de nuestra literatura, de nuestra historia, si en ella falta la literatura hispano-árabe, ya musulmana, ya judía, ya cristiana? Esto lo había comprendido a la perfección aquel rey castellano del siglo XIII, Alfonso X, sabio y blasfemo a partes iguales por pretender que su obra cultural mejoraba la creación de Dios. Alfonso X remeda la labor de aquella Baitul Hekma Baghdadí en un sentido muy concreto. Si la Bagdad del año 800 convertía al árabe en la lengua culta del Mediterráneo, alimentada por el saber griego y persa, la Castilla de Alfonso aprovechaba el legado árabe para crear la lengua culta que dos siglos después saltaría el Atlántico. Aquella Castilla que miraba al sur, la de Alfonso X, comprendió que debía abrirse para estar a la altura de los tiempos. Apertura que llegó de la mano del proyecto cultural del rey sabio, que, en palabras de Márquez Villanueva, decidió romper las costuras del castellano, el idioma romance, para convertirlo en lengua moderna de estado de imperio. Como cuando debe arreglarse un traje para adecuarse a las tallas de más de su usuario, al castellano le debieron incorporar añadidos para situarse a esa altura de los tiempos, para abarcar la cultura que el sabio percibió que venía de Oriente, que estaba latente en la extraña España árabe de Al-Ándalus. Esos añadidos fueron el árabe que incorporó. Al no contar el castellano medieval con un registro culto y científico capaz de expresar las materias científicas que desde Toledo se desarrollaban en árabe, el proyecto cultural Alfonsí siguió el patrón de cualquier corte cultivada del Islam, razón por la que, en más de una ocasión, se tildó al sabio de último califa andalusí. Su fecho imperial no consistió tanto en hechos de armas como de pluma. Tres siglos después, con el castellano ya en plena forma científica y cultural, merced al concepto imperial Alfonsí, llegaría el eclipse de lo árabe coincidiendo con el nacimiento de la primera gramática de una lengua moderna, por obra de Antonio de Nebrija. Cercano a él, y en gran medida discípulo, floreció en Granada Pedro de Alcalá. Manuel Álvar Ezquerra ha estudiado la relación entre ambos, entre la obra de Pedro de Alcalá y la de Nebrija. Así, el granadino Pedro de Alcalá compuso un primer arte para ligeramente saber la lengua árabe, en el que se aplicó por vez primera la reciente innovación de los tipos móviles de la imprenta. Es interesante destacar que este invento, la imprenta, fue rechazado por las sociedades musulmanas hasta que Napoleón instaló en Bulac, a las afueras del Cairo, la primera imprenta árabe que había confiscado tras su paso invasivo por Roma. Imprenta árabe cristiana dedicada a surtir de breviarios y evangelios a las comunidades cristianas de Levante, especialmente en la Siria clásica. Por tanto, cabe decir que Pedro de Alcalá había utilizado la imprenta árabe con poblaciones musulmanas cinco siglos antes de su implantación definitiva. Y con todo, su uso fue muy limitado. El grueso de la obra de Pedro de Alcalá translitera los términos árabes en lugar de recogerlos en el alifato, lo que, por cierto, serviría de gran ayuda para conocer la pronunciación de muchas palabras árabes que en su propio alifato no suelen reflejar las vocales. Fraile Jerónimo, como su maestro y superior, Hernando de Talavera, que fue primer obispo de Granada y confesor de la reina Isabel, no parece sostenerse la hipótesis de que Fray Pedro fuera un converso por su nada natural modo de relacionarse con la lengua árabe, muy probablemente aprendida de mayor. Había sido, por cierto, el mismo Hernando de Talavera quien recomendase a la reina que encargara a Nebrija la composición de la gramática. Pues bien, Pedro de Alcalá seguiría muy de cerca la obra del de Nebrija, pero en el de Alcalá se recoge una ingente cantidad de arabismos que el primero no maneja. Así, el llamado vocabulista arábigo en lengua castellana no es solo una herramienta de traducción, sino una exhaustiva recolección de arabismos de uso común en la zona fronteriza entre Granada y Sevilla, cuya porosidad, no lo olvidemos, había durado dos siglos y medio, desde la toma de Sevilla a la de Granada. Este vocabulista arábigo sirvió para los frailes que debían evangelizar a los musulmanes de Granada. Fue el primer diccionario de castellano y una lengua moderna y acabaría sirviendo de modelo en las futuras listas de vocabulario para la comprensión de las muchas lenguas americanas. Con todo, el recorrido del libro como tal fue muy limitado. A la muerte de Isabel en 1504 le siguió la caída en desgracia del obispo Hernando de Talavera, valedor de los compromisos de las capitulaciones de Granada por las que se establecía que se respetaría la lengua, la religión y las instituciones del incorporado reino de Granada. Pero Fernando, el rey, tenía otros planes y su brazo ejecutor, el cardenal Cisneros, inventó el bautismo por aspersión de agua bendita, dando al traste con aquella laboriosa tarea de conversión que el de Talavera y el de Alcalá habían organizado desde el 2 de enero de 1492. Fecha esta, por cierto, que bien podría celebrarse como entrada en vigor de unas capitulaciones cuyos términos se respetaron hasta 1506. Para más Inri, un 20 de noviembre, cuando Cisneros entró por Granada. No terminaba con Granada o en Granada la tarea conquistadora peninsular de los católicos. Aún quedaba Navarra, que varias guerras mantuvo hasta su incorporación final a la corona, desvelando ese cierre de España por lo mismo dos singularidades. Por un lado, podemos dejar de decir ya que la conquista era contra el Islam, dado que la cristianísima Navarra fue la que cerró el proceso centralizador. Por otro lado, esta misma Navarra sería mucho mejor tratada institucionalmente. Sus fueros siguen respetándose hasta el día de hoy, como se acordó en su incorporación a la corona, corriendo así mejor suerte que las capitulaciones de Granada respetadas tan solo durante 13 años. Tras la muerte de la reina en 1504, su cuerpo fue trasladado a Granada, tal y como describe el cuadro muy posterior de Salvador Viniegra, reflejando las vicisitudes relatadas por Pedro Mártir de Anglería. Ese particular cortejo fúnebre entre la lluvia y el barro para llevar el cuerpo de Isabel de Castilla, desde su lugar de fallecimiento Medina del Campo hasta los Jerónimos de Granada donde debía ser enterrada por voluntad expresa de Isabel. Bajo una cuba regia, cúpula de Mocárabes que tal era el espacio más distinguido en los palacios del Islam que ella conocía. también buscaron erigir en los otros Jerónimos los de Madrid en cuya capilla jurarían posteriormente tantos reyes de Granada de España una torre al estilo de la de la vela en la Alhambra igualmente símbolo de la magnificencia de un trono. Granada el Islam al Andalus se habían convertido en la joya de la corona de aquellos reyes que llevaron España a la edad moderna pero parece que sólo especialmente a la reina. Muchas gracias. Muchas gracias.